Música Bueno amigos pues les quiero contar ya que tenemos ya nuestra olla de olla o casito de arroz Sopa de arroz que le llamamos Que es para nuestro caldo de gallina criolla O ya sea caldo de gallina de rancho o caldo de gallina de corral Pues cuéntenme como le dicen ustedes en su país He oído que en México así le dicen Nosotros le decimos caldo de gallina criolla O en este caso pues son gallinitas en yemadas Porque tienen yemitas Entonces pues con esto vamos a acompañar Ya tenemos los aguacates, la tortilla Y pues vamos a ir a ver como va el caldo al fuego Porque lo tenemos cocinando en fuego de leña Bueno amigos pues ya aquí está el caldo de gallina criolla Miren ya está se podía decir Ahorita lo vamos a sacar Vamos a ir súper 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 hirviendo Y aquí pues ya sacamos nuestra Los pedazos de gallina porque los vamos a freír en la plancha Entonces aquí pueden ver ya Los pedazos salieron Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quince, seis, 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 seis,cinco Como veintiún pedazos de tres gallinitas Entonces aquí están Veintiún pedacitos de pechuga, pierna, alas, los pescuecitos huesitos, el cacaste que le decimos que es el sí, el cacaste de la gallina, va el culito entonces aquí lo vamos a freír ahorita y pues ya nuestro caldo ya está y ahorita lo vamos a retirar del fuego, verdad y aquí pueden ver ustedes, verdad ya, solo le vamos a quitar esa grasita que queda encima, verdad entonces ya entonces pues vamos a pasar a freír esto, verdad, y ya les vamos a enseñar cómo quedó nuestro caldo, verdad ya solo falta que freír esto y les vamos a mostrar cómo queda ya con aguacate limoncito, verdad, ya solo para comer bueno amigos, pues ya se está friendo el pollo, verdad, tipo friendo, tipo asando pronto aprensame la luz, por favor, papá entonces pues ya está aquí, ya esto ya está frito esto que está aquí, está tipo asado y frito verdad, porque es con un poquitito de aceite nada más, entonces y aquí ya estamos asando las las partes de la vainita, verdad aquí están ya y aquí está el resto aquí ya salió el cacaste que les decía o el pulito aquí está la sopita de arroz y pues ya aquí hay falta unas piezas que freír y pues ya esto sería una de las cosas últimas, verdad y aquí pues ya tenemos listos nuestros platos, verdad, donde vamos a servir tipo típico, verdad pero son imitación de barro son plásticas y aquí tenemos limoncitos para acompañar el caldo, que hay unos caldos ya para los más pequeños, verdad, para que se empiecen a enfriar para cuando se lo coman pues ya esté más frío y aquí está un poco de caldo para los niños y aquí está ya no se usa la tortilla envuelta en una manta típica también verdad, y le digo yo que esta es imitación de barro, verdad pero que son de plástico para que no haya ningún accidente y que se va a quebrar uno entonces ya se llena antes está ahí sí, peor con los niños pues bueno, qué rico se mira todo esto y aquí están hasta los pescuecitos, va sí y sí se coció bien, verdad sí sí está bien cocida, verdad ya está bien ya verdad, ya está ya se lo hace falta, va ah, es que esa es la que se fue entera la verdad que supuestamente iban a echar con las yemitas ahí, verdad es cierto bueno amigos, pues ya estamos ya ya están todos esperando el almuerzo ahí está Ronnie también haciendo unas cosas aquí están los los niños ya listos para comer, va ah Mariana ya tienes hambre ya qué vas a comer hoy caldito caldito de qué de pollo caldito de pollo ahí está Erna también ya está dando el almuerzo porque tienen hambre y pues vamos a seguir aquí pues lo de los niños ya está ya está lo de los niños, va ah, bueno entonces te digo que ya le vamos a echar todo el arrocito le echamos de una vez y lo digo a ellos la sopa de arroz ajá, de una vez le echamos digo yo ya el pollo ya la parte sí ahora para los grandes pasamos en un traste sí pues ajá pasamos en un traste, verdad ¿está bien ahí o los hechos más? sí, está bien digo yo señor ahí está ya bueno amigos pues ya tenemos aquí lo que es el caldo para las personas grandes grandes decimos porque a los niños pues no se van a comer un plato así, verdad con bastante entonces le echamos menos a los niños, verdad le voy a traer un plato aquí con limones ah, también ah, los aguacates y voy a traer aguacates por favor mi amor los aguacatitos aguacate y chile, va sí y ahí está la colocha ya que es la primera que estás esperando la comida ya te deshambra colocha bastante o poquito bastante ah, bastante, bastante, bastante o poquito, poquito o bastante, bastante ¿ah? no poquito bueno amigos pues ya está Rodito también aquí cansado de tanto trabajar ¿verdad Ronito? es mi tita tu tía, va tu tía más chiquitita o que así ¿qué te pasó en el ojo Ronito? te miro con colorado rojo de arriba ah, porque me está echando chile al mineral me tocó y me está tan ronco tocó el chile para echarle la mineral y ahí se tocó los ojos miren que hermosos aguacates buenos aguacates esperamos que se salgan buenos en el mercado los tienen partidos y se miran bien cremosos ajá vamos a ver si es cierto pues ya que está ya está el arroz vamos a partir uno ah bueno vamos a ver que tal vamos a traerte el plato de pollo que está ahí ¿está ahí en Nancy? ¿está bueno o no está bueno? ¿qué dicen ustedes? ala, sí ala, miren que lujo para los amantes del aguacate Ronito es uno de los amantes del aguacate yo sí ah, en cuatro partilo por favor yo sí se puede hasta entre los frijoles de hecho aguacate bueno, no parece si le echas cuando hay ¿verdad? y aquí está nuestro plato de de pollo que ya está ahí frito, asado porque es con poquito de aceite ya está ahí para acompañar miren que rico señores miren delicioso entonces ya está el aguacate también ahí listo ¿qué ronita partiendo? la sal el arroz los vasos pero vamos si salió falta sí, probemos si salió bueno otro bueno sí, le valió la pena comprarlo sí, ¿verdad? ¿saben a cómo nos dieron los tres aguacates? a 20 que sale los tres están carísimos o sea que salió 6, 12 18 ¿a cuántos dólares? ¿a dos dólares? no, a tres dólares sí pues como a tres dólares los tres aguacates pero bueno ¿sabes un dólar cada uno? sí pues ajá un dólar cada aguacate como siete que sale siete y algo así es partimos al último lo bueno es de que valió la pena ¿verdad? porque a veces nos ha pasado que vamos al mercado y compramos el aguacate hasta incluso caro y cuando venimos a la casa a la gran verde o muy maduro o podrido y ahí es donde a veces uno se enoja pero bueno digo yo no puedo uno reclamar ¿verdad? porque también ellos pues les venden por mayor la fruta y no les dicen ah, aquí va bueno esto ¿verdad? sí, está bueno el otro también ¿también? sí lo que pasa que aquí es la cáscara del aguacate de la pepita sí, ahí está al quitarle eso pues ya quiero ver ¿era? sí pues no es la cáscara del aguacate que se le quedó de la pepita perdón ajá, de la semilla no hombre está lujo de aguacate no, está re bien está muy bien y aquí está la michelada también quizá rodonito ¿vayan a hacer otra papa? aquí está la michelada y pues ya nos vamos a sentar todos a comer ¿verdad? y pues yo creo que con eso terminamos el video del día de hoy ahora ya podemos voy a tomar un video cuando estemos ya comiendo también ajá bueno pues nos dio muchísimo gusto poder compartir con ustedes nuestras convivencias familiares esperamos les guste coméntenos ¿qué tal? se mira el caldo ¿les gustó? ¿o no les gustó? con la mano con la mano ¿sí? eso pues nos comentan ahí si les gustó el caldito si se mira rico ¿verdad? porque no lo pueden probar pero nos cuentan si se mira rico si lo han preparado ustedes ¿cómo les ha quedado? ¿qué más le echan a ustedes? pues nos gustaría ahí que nos cuenten ¿verdad? un poquito de sus recetas también y pues aquí hacemos lo que podemos ¿verdad? y lo hacemos con mucho amor para que quede muy rico ¿verdad? y pues ahí los dejamos con el caldito esperamos que les guste ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias!